Quiero saber qué soy yo para ti. ¿Dónde me has traído? ¿Qué hay que descubrir? No lo entiendo, ¿qué hago aquí? El lema es, hágase tu voluntad, todos discípulos, todos misioneros. Despertar en los jóvenes esa llamada que Dios está realizando en cada uno. Dios nos llama a cada uno, ¿no? Por eso el título es Todos discípulos, todos misioneros, todos, todos, ¿no? Pero principalmente, yo creo que los que más necesitan darse cuenta de que dentro del todos están, pues también son ellos, los jóvenes, ¿no?